Congestionan carreteras y aeropuertos este fin de semana feriado del Día de los Caídos. Mucha gente quiere viajar. Lo noté en el tráfico, con el coche me costó mucho transitar. Alrededor de 42 millones de personas viajarán a más de 50 millas de distancia de su hogar, un aumento del 7% en comparación con el año pasado. En esta agencia de viajes dicen que la demanda se ha disparado significativamente este año, aunque los precios han aumentado entre un 50 y un 60%. Se vendió mucho los cruceros de cortos días. De viernes a lunes fue lo más buscado y está todo...